¿Cómo adoro los fines de semana? Todavía tengo sueños y quería dormir. Por el color de todas las vacas, ¿qué es esto? No puedo entender por qué me llaman un sábado. Hoy es mi día libre. ¿Hola? Amiga, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Que no sabes que es mi día libre? Sé que es tu día libre, pero necesito que vengas a ayudarme. Hay mucha gente. Es noche buena y la mitad de los trabajadores no vinieron. En serio, necesito tu ayuda. No me puedes dejar sola aquí. No lo puedo creer. Está bien, vengo en cinco minutos. ¡Cómo odio mi vida! Pero me tienen que arruinar mis fines de semana. ¿Por qué no arranca? ¡Carro tonto! ¿Ahora cómo voy a ir? Y así, amigo, es como aprendes a patinar. ¿Disculpa? ¿Y tú quién eres? ¡Sí! ¿Quién eres? Lo siento por lo que voy a hacer. ¡Wow! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Devuélveme mi patineta! Lo siento, amigo. Ya no eres cool. No voy a jugar contigo. ¡No! ¡No tengo más amigos! ¡Iré de compras! ¡Tengo muchas cosas que comprar! ¡Cuidado! ¡Ayúdenme! ¡Sustos que me angusto! ¡Llegué! Lo siento, vine lo más rápido que pude. ¡Apúrate, apúrate que ya vamos a abrir! ¡Odio el trabajo! ¡Abrimos en uno, dos, tres! ¡Por el color rosa! ¡Oye, te colaste! ¡Yo entré primero que tú! ¡Cállate la boca! ¡Yo entré más primero que tú! ¡Te las vas a ver! ¡Cálmense, cálmense! ¡Sí, quiero un cuarto de libra con pepperoni! ¡Mucho pepperoni! ¡Demasiado pepperoni! Ok, eso sería 5.50. ¡Todavía no terminé de pedir espuengla! ¡Este será un largo día! Cinco minutos después... ¡Al fin! ¡Hora de descansar! ¿A dónde crees que vas? ¡Tienes que venir a atenderme! ¿Qué quieres, mi querido hijito hermoso de mi corazón? ¡Esta quiero un sushi! ¡Ya lo oíste! Eh... Señora, no escuché lo que dijo su hijo. ¡Oh, sushi dada! ¡Apúrate que no tenemos todo el día para estar aquí! ¿Quieres un... unas papas, dijiste? ¡Sí, sí! ¿Le vas a dar el sushi o qué? Lo siento, señora. No sé si puede leer esto. ¡Somos McDonald's! ¡No vendemos sushi! ¡No, no, mi querido hijo! ¡Viste lo que hiciste! ¡Hazle el sushi de una vez! ¡No llores, mi querido Firulais! ¡No llores, Firulais! ¡El sushi! ¡Uno, dos, tres! ¿Por qué estás contando? Señora, de verdad, no puedo hacer nada por usted. Aquí solo vendemos hamburguesas, nuggets, pollo, papas. ¡No vendemos sushi! ¡Tien! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme, taraz! ¡Mete! ¡Ay, Dios mío, mi corazón! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Esa tarada! ¡No me quiere vender sushi! ¡Mira! ¡Mira cómo está llorando mi hijo! Señorita, cálmese, cálmese. Pero aquí no vendemos sushi. ¿Tú crees que a mí me importa que no vendan sushi? Está bien, haremos lo que podamos. Ya escuchaste, hijo. Puedes ir a jugar a los juguetes con los otros niños. ¡Gracias, mami! ¡Te adoro! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Crecen tan rápido. ¿Qué vamos a hacer sobre lo del sushi? ¡No vendemos sushi! Bueno, tendría que ir yo a comprar sushi de la tienda, pero espérame aquí, sí, y... controla todo esto. Señora, ¿podría moverse un poco? Hay clientes detrás de usted. Tráigame mi sushi primero. ¿Y tú qué? ¡Uy! ¿Por qué tan amargada? Quiero pedir. Y tú estás quitándome del camino. ¿Qué dices? No lo sé. Si se ha quitado del camino, podría pedir mi comida. ¡Irme de aquí! A ver, cálmense, cálmense. Es noche buena y no tiene que ponerse de mal humor. A ver, señorita, quítese de aquí. Y claro, puede pedir, puede venir a pedir. ¡Hola! ¡Hola! Déjame pensar un segundito. ¿Dónde está el menú? Está justo detrás de nosotros. Puedes leerlo y me dices qué quieres, ¿ok? No puedo leer. ¿Cómo que no puedes leer? A ver, este... Quiero, 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 este... Ah, sí. Quiero una hamburguesa. También quiero una soda. Súper mega grande. Quiero helado. Un sándwich de pollo también. Bien, una orden de nuggets con papitas fritas. Y una paleta. Ok. Todo eso sería... 40 dólares. ¿Qué? ¿40 qué? ¿40 dólares en total? Ah, sí, claro, claro. Este, bueno, te pago cuando me traigas la orden, ¿no? Debería pagar desde ya. Eh... ¿Cuándo la orden venga? Está bien. Aquí está el sushi. ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Quítate de mi camino! Espere, señora. No ha pagado. ¿Y quién te dijo que voy a pagar yo? No, puedes llevarte esto sin pagar. ¡Excuse-me! ¿Quieres que yo pague después de que me tratara como un perro? No tienen respeto a sus clientes. ¡Claro que no les voy a pagar! Es mi derecho llevarme esto sin que me cubre ni un centavo. Lo siento, señora, pero si no lo quiere pagar, no se lo puedo dar. ¿Qué? ¿Cuánto cuesta? 20 dólares. ¡Tenga sus 20 dólares! ¡No vuelvo a este lugar! ¡Vámonos, mi tarroncito de azúcar hermoso! ¡Sí, mami! ¡Ay, gracias por los... ¡Por los... ¡Por los sushi! ¡Vámonos! ¡Sí, mi amor! Aquí están los nuggets, las papas, la hamburguesa, la soda hiper super mega grande, el McFlurry y el helado. Ya puede pagar. Sí, sí, voy a pagar, voy a pagar. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Chao! ¡Ladrona! ¡Vuelve aquí! ¡Puridad, se acaban de robar la comida! ¡Ay, cálmate! Es noche buena, no tienes que hacer tanto escándalo. Pero, pero, pero ¿qué? Diez minutos después... ¿Todavía tienen comida disponible? Claro que sí, ¿qué quiere ordenar? ¡Ostritas! ¡Ostritas! ¡Díganle a la muchacha todo lo que quieran! ¡Queremos, queremos, queremos una, queremos una hamburguesa! ¡No, no, 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 no! ¡Queremos papitas! ¡No, no, no! ¡Queremos nuggets! ¡No! ¡Queremos un sándwich! ¡Queremos papas! ¡Nuggets! ¡Sándwich! ¡Papas! ¡Nuggets! ¡Sándwich! ¡Cállense, cállense un poco! ¡Uno por uno, por favor! ¡Papas! ¡No, nuggets! ¡Sándwich! ¡No! ¡Papas! ¡Nuggets! Eh, papas, nuggets, sándwich... ¿Qué quieren exactamente? ¡Norita, no escucha lo que están diciendo! ¿Qué quieren, niños? ¡Papas, papá! ¡No, no, no! ¡Nuggets! ¡Queremos hamburguesas! ¡No! ¡Queremos papas! ¡No, no! ¡Queremos pollo, pollo! ¡Papas! ¡Nuggets, hamburguesas! ¡Ayúdame, Diosita! Solo calla, Dicitan. Solo te apurarás a tomar la orden y traernos la comida que nos estamos muriendo del hambre y tú todavía estás diciendo Diosito. ¡Tomen su tonta comida y lárguense! ¡Qué mal servicio! ¡Nos vamos! ¡No queremos esto! ¡Vámonos, niños! ¡Pero papá! ¡Nos vamos! ¡Ostritas, vámonos! ¡Mejor! En la noche... ¿Hola? Si hay que desordenar... ¡Hola! Señor, estoy aquí. ¿Por qué nadie contesta? Señor, ¿no me puede escuchar? ¿Tengo que abrirle los oídos o qué? ¿Qué fue eso? ¿Quién está hablando? ¡Mamá, tómanos una foto con el payaso de Ronald McDonald! ¡Y mamá, tómanos una foto con Ronald McDonald! Ok, sonrían. ¿Me van a pedir mi orden o no? ¡Digan queso! ¿Dios, están bien? ¡Ay, Dios mío! ¡Apúrense! ¡Quiero tomar mi orden! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, por favor! Amiga, ven a encargarte de esto, por favor. ¡Ay, me duele la pierna! ¡Me duelen los ojos! ¿Quién a atenderme? ¡Tengo hambre! ¡Ah! ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¡Renuncio! ¡Odio el McDonald's! ¡Renuncio! ¡No quiero trabajar aquí! ¡Nunca más de mi vida! ¡Toma tu orden! ¡No me tienes harta! Ya estamos enfrente de las personas, por favor. ¡Vuelve al trabajo! ¡Nunca más! ¡Me voy! Fin. Fin.